Hola que tal amigos, bueno bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy les traigo el pronóstico del día jueves 19 de noviembre del 2020 y ustedes se preguntarán por qué pongo en el título partidos exclusivos, bueno yo pongo esto porque aquí analizo minuciosamente partidos de ligas poco conocidas o de ligas digamos en las que la gente no se fija tanto, aquí tengo partidos de la liga de Kuwait, de la liga de Irán, de la copa de Suecia y resulta que estos partidos nos pueden brindar muchas oportunidades de ganar, incluso más oportunidades de ganar que en partidos muy conocidos digamos partidos de la liga española, liga alemana y este tipo de ligas bueno entonces para comenzar aquí tengo el partido de Grafchapp vs. Kambur por la segunda división holandesa la apuesta para este partido es más de 1.5 goles o más de 2.5 goles si se desea ser más arriesgado y entonces aquí para analizar un poco el partido tenemos que son dos equipos de la parte alta de la tabla y son equipos que anotan mucho, como vemos aquí el Kambur en los últimos 9 partidos ha anotado más de 2.5 goles lo podemos ver y si vemos los últimos resultados es un equipo que casi siempre gana por goleada, viene a ganar 7-2 el último lo perdió pero hubo 5 goles en este partido también ganó 4-0, 5-0, 5-1 y por el lado de Grafchapp es un equipo que también anota mucho y también anota muchos goles y en los últimos partidos siempre ha habido más de 2 goles con excepción de un 1-0 pero siempre vemos que hay más de 2 e incluso más de 3 goles entonces aquí vamos con el más 1.5 segundo encuentro es de la Liga Pro Serie A, la primera división de Ecuador Muchuk Luna vs Olmedo, son equipos de la parte media, parte baja de la tabla y igualmente son equipos que anotan mucho, como vemos aquí también tenemos la estadística Muchuk, es un equipo que de sus 7 partidos en 6 de ellos ha anotado más de 2.5 goles y Olmedo ha anotado más de 2.5 goles en sus últimos 8 partidos aquí vemos incluso hay partidos que quedaron 3-3, 6 goles, 1-2-1 aquí tenemos un 3-2, 3-0, 4-1 así que aquí tenemos una buena oportunidad con esta línea de goles con la apuesta de más 1.5 goles aquí seguimos con la primera división de Irán que recién empieza tenemos a los equipos Masandaran vs Tractor solo a una fecha de la Liga entonces es irrelevante mirar la tabla pero aquí nos vamos a concentrar en los goles, son equipos que anotan muy poco como vemos aquí en los últimos encuentros tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 0-0 y no ha pasado de menos de 3 goles con excepción de una ocasión pero son equipos que quedan en sus partidos con pocos goles, 0-0, 1-1 así que aquí vamos con la línea de menos 2.5 goles o menos 3.5 goles bueno, continuamos con la Liga de Kuwait con Al Arabi contra Al Sahel ahí está, bueno estos dos equipos son equipos muy anotadores aquí vemos los últimos encuentros tenemos un 3-2, un 3-0, 1-1, 2-0 y aquí vemos que cuando se han enfrentado entre ellos en el Head to Head cuando se han enfrentado estos dos equipos de los últimos 10 partidos en 8 encuentros hubo más de 2.5 goles cuando se enfrentaron Al Arabi y Al Sahel aquí vemos los encuentros unos en el 2020, otros en el 2019 un 2-0, un 2-1 un 1-1 y un 1-0 pero que este fue hace ya bastante tiempo así que aquí podemos ir por una línea de más 1.5 goles aquí volvemos con otro encuentro de la segunda división holandesa Ter Starr vs. Dordrecht Dordrecht es último en la tabla es un equipo de los equipos que más goles le han anotado en lo que va la temporada europea le han anotado 35 goles así que de este encuentro podemos esperar una goleada o no necesariamente una goleada pero por lo menos un partido con 2 o 3 goles aquí vemos los últimos partidos de Dordrecht 5-1 3-0 7-1 así que aquí como mínimo esperamos 2 goles y la apuesta sería más 1.5 si queremos ir a la segura o más 2.5 y finalmente está el partido Jurgardens-Solentuna por la Copa Sueca aquí Jurgardens-Solentuna es un equipo amateur es de una división inferior y Jurgardens es un equipo de la primera división y aquí se espera una goleada de Jurgardens o así no sea una goleada se espera al mínimo 2 goles o por lo menos que Jurgardens gane el partido y avance a la siguiente fase así que ya selección de ustedes elegir cuál por cuál apuesta se va por más 1.5 goles victoria de Jurgardens o si combinan las dos opciones y aquí ya veremos los partidos con las cuotas aquí estoy bien ya juego una plataforma colombiana pero igual las cuotas no varían mucho dependiendo de la de la casa de apuestas entonces aquí tenemos el partido de Irán tractor contra Amazandarán aquí puso dos opciones menos 3.5 goles paga 1.10 menos 2.5 goles paga 1.36 voy a dejar la cuota más alta y es decisión de ustedes cuál dejar aquí en la liga holandesa más 2.5 goles con el partido Grafchard Cambur o multigoles multigoles significa que en el partido pueden haber entre 1 y 4 goles voy a dejar la línea más de 2.5 aquí en el partido de Ecuador también línea más de 1.5 goles lo mismo en el partido Al Arabi Al-Sahel de Kuwait en el partido de Holanda Telstar Dordrecht voy a dejar la línea más de 2.5 aunque también está la opción de multigoles o como les había dicho la opción de que gana Telstar en este caso para asegurar un poco voy a dejar solo la de la de los goles y finalmente está Victoria de Jurgarden paga 1.15 y finalmente la combinación de estos 3, 4, 5, 6 partidos con 25 mil pesos colombianos es decir unos 7, 8 dólares nos da una ganancia total de 108 mil pesos o aproximadamente 30, 32 dólares y sumado todos estos partidos la cuota es 4.34 haciéndolo en combinada si digamos no confían en el de Ecuador o si no quieren usar la línea de más 2.5 pueden coger digamos solamente los dos de Holanda y el de Suecia y es una cuota menor pero ya es decisión de cada uno ir más a la fija o arriesgar con los 6 partidos bueno espero les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like compartir para que el canal crezca poco a poco y ya nos veremos la próxima